Muchachos, os presento al rapero más infravalorado de toda España. En su momento ya hemos reaccionado algo justamente en la sección de temas de los infravalorados que teníamos por el canal, que tengo que volver a reactivar. Pero nada, os presento a Sofos, que es un rapero, un artista, que escribe fantástico, que fluye también muy bien cualquier tipo de instrumentales y que muchos de vosotros lo conocéis, como lo estáis diciendo ahora en el chat, porque, como digo, ya lo reaccionamos en su momento. Así que, vamos para allá, Sofos dominó. Dentro vídeo. Es el concepto del clip, ¿no? Todos blanco y negro. Lo he visto todo y todo se resume en no haberlo sabido. Yo lo vivo de primera mano, no porque otros me lo hayan contado. Seguí consejos que poco han servido. He repetido errores del pasado. Me hizo falta el haberlos vivido, aunque me he salpicado. Necesario como aquel pecado. He crecido pasito a pasito, pero bendecido que ni aquel pecado. Tengo menos de lo merecido, porque muevo hilos, pero son delgados. Te has venido todo bien cosido, porque lo has tenido y a fácil ir. Desganado, porque vi el ganado desde el otro lado y me desmotivó. ¡Cómo la sigue, bro! Es espectacular este cordeo con el... O sea, la fluidez, hermano, es increíble. Sofo se llama, chat. Ahora os dejo el link para que lo sigáis y demás. La fluidez con que lo sigo, ¿cómo lo has estructurado todo el rato? Con el ido, ado, ido, ado, ido, ado, ido, ado, ido, ado... Desganado, porque vi el ganado desde el otro lado y me desmotivó. Agazapado y desmoralizado, debatiendo solo si es que sí o que no. No he olvidado todavía el pasado, pesa como si a fichas de dominó. Influye todo, repercute en todo, si me hunde el lodo no me saco ni yo que pensaba. Que estaba la vida solucionada, mix estaba toda ilusionada. No había triunfado todavía, decía que estaba la carta echada. Qué manía con poner expectativas en la cima de una montaña nevada. Quieren que me suba al Himalaya, no saben que lo hice ya en la India. Para nada quiero que me pongan trabas, yo ya me iba cuando tú entrabas. Ya no sirven las prudas, las ideas prohibidas serán heredadas. Son y quieto y pago el plástico, no. Si es pobre, si es roto en su mamen, no. A mí tu mierda, poco me enseñó. Me hice solo, lo hice solo yo. Aprendo, aprendo, aprende como me lo aprendí yo. Acierto una, pero fallo dos. Haciendo nadie va a aplicártelo. Provese, proveeza. Templo consagrado, partenón. Haciendo cuentas sin contártelo y de esto yo no guardo un céntimo. Romino. Contaba con seis, ahora cuento con dos, no los doy por sentado. Aunque ya no nos veis, ni siquiera en sueños lo pagaréis al contado. No me la contéis demasiado tiempo para haberlo malgastado. Qué locurón. No sé qué ha respondido. Espectacular. Me gusta también mucho la idea del clip así todo blanco y negro con el rojo del coche, el rojo de los guantes, tal. O sea, el apartado visual también está bastante guay. Este trabajo dominó de Sophos. Es muy, muy, muy bueno. La letra está impoluta. La fluidez es exquisita. O sea, yo digo, este tío es muy, muy bueno y está totalmente infravalorado. O sea, tiene 3K de subs. O sea, este es un diamante en bruto del día de mañana a la que pega un tema, lo pega y... Y de verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que nada, muchachos. Ahí os dejo el canal, ¿vale? En el chat para que le pedáis un vistazo no solo a este tema, sino al resto. Que le añadáis a vuestras listas de reproducción. Búscalo por Spotify y apoyarlo porque se lo merece. Y para mí, francamente, es muy bueno. A nivel lírico, a nivel fluidez, a nivel... Lo que todo compone en un artista. Así que nada más, muchachos. Sophos, dominó. Ahí lo tenéis. Like, comenta, suscríbete. Vente a Twitch, no te lo hará más la cara. Y en un próximo vídeo. Te despido, Rodrigo Quesada. Pa.